Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a la clase de danzas del 22 de mayo. El día de hoy les dejé una actividad en la plataforma, la idea es que la puedan revistar, son dos párrafos que deben escribir en su cuaderno para que lo vayan teniendo en cuenta. En este momento vamos a empezar con la parte física, faltan varios, pero bueno, vamos a esperar que vayan ingresando. Buenos días, Andrés. Entonces vamos a hacer el día de hoy un estiramiento ascendente, ya saben que cuando hablo de ascendente hablo de arriba hacia abajo, iniciando desde la cabeza. Permítanme que estoy intentando conectar esto. Entonces chicos, porfa, nos vamos a poner de pie, vamos a iniciar con el estiramiento. Arrumpamos con cabeza la balada. Continuamos, lado a lado, vamos abajo, adelante, 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 adelante ¡Gracias! vamos a dirigir el derecho izquierdo pasamos a los circulares hacia atrás vamos a ir adelante, cambiamos la habitación vamos a llevar la cabeza al lado, haciendo presión vamos a llevar la cabeza al lado, haciendo presión la cabeza al lado, haciendo presión ¡Arriba! ¡Arriba! Cambiamos al otro lado ¡Arriba! 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 Vamos a levantarlo atrás a la espalda, con la espalda, con el cuerpo y algo que se hace atrás. Cambio, con el brazo. Movimientos circulares. Hacia afuera. Ahora interno, flotación interna, hacia adentro. Pasamos a los dedos. Pasamos a los dedos. Vamos acá, brazo derecho, frente. Abajo, hacia adentro, la palma mira mi cuerpo, tranquilo, uno de otro lado, la palma mira mi cuerpo, tranquilo, uno de otro lado, aquí vamos a la cadera, la zona baja, lado a lado, con flexión, y está con la cadera, tratando de sacar la cadera al lado, y está con la cadera, 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 arriba, y está con la cadera, descanso, descanso, y está con la cadera, 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 ¿Están? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Última! ¡Aquí viene! y 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 pasamos a círculos vamos terminando y 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 chicos regresé que penas con ustedes es que están haciendo unas modificaciones en el wifi entonces debe ser eso voy a llamar rápidamente a lista me confirma que me estén escuchando porfa me escuchan andrés y señores gracias chicos voy a llamar a lista rápidamente y antes de que se vaya al internet antes de eso chicos en la plataforma classroom les dejé una actividad es muy fácil de ejecutar la estoy remitiendo ahí en el mensaje para que la tengan en cuenta si quiere escríbala de una vez para que me la envíe una vez a la plataforma listo mientras llamo a lista con no no geraldine alfonso está geraldine alfonso geraldine alfonso geraldine alfonso mateo alejandro erica alejandra barreto Erika Alejandra Barreto gracias Erika María Victoria Blanco María Victoria Blanco Freddy Alejandro Cabezas presidente listo Freddy, gracias Albeiro Capera Laura Daniela Cortés presente listo Shirley Cuellar Shirley Cuellar Cristian Camilo González presente Valentina Miranda Alexandra Moreno Andrés Camilo Pedraza presente Rodrigo Pinea Leslie Sofía Riaño presente Cristian Alejandro Rivera Cindy Raquel Cindy Raquel Salabarria presente gracias Ambrick Juliet Velásquez presente bien Luisa Fernanda Zamudio Luisa Fernanda Zamudio Vanessa Carolina Gauna ¿Alguien hizo falta? ¿Alguien hizo falta? Listo muy bien entonces antes de finalizar chicos estamos hablando esta semana frente a danza base y danza autóctona son dos ritmos diferentes dos categorías completamente distintas pero que se asemejan mucho ¿Listo? tenemos que la danza de base se caracteriza porque son formas simples son elementos los elementos más importantes son el ritmo la expresión de sensaciones y sentimientos y como ejemplo nos establecen las danzas folclóricas cuando hablamos de danzas autóctonas son los estilos de baile creados en una región y que representan la cultura de las personas que habitan allí los bailes autóctonos de cada región pueden representar la cultura tradicional y la cultura actual del país al que pertenece ¿Listo? si se dan cuenta las dos tienen como ejemplo las danzas folclóricas la danza de base pues con el tema emocional el tema de sentimientos y la danza autóctona son esos estilos que se crean a partir de una historia o a partir de un contexto histórico de una región ¿Alguna pregunta frente al tema? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Profe los que prendimos la cámara también debemos enviar una foto? envían solo la foto del cuaderno ¿Listo? es decir el texto que les envié los que no activaron cámara ya saben que adicional del cuaderno deben enviar una foto haciendo un ejercicio de los que hicimos en clase permitan por favor todos deben estar escribiendo esos dos parrafitos la idea es que apenas terminen pues me los envíen de una vez bueno chicos hay una información muy importante desde las directivas para que porfa lo tengan en cuenta uno es el tema de las actividades no se esperen a que les digan como venga usted debe esto si no póngasen al día ¿Listo? la invitación es para que se pongan al día y la siguiente información primordial creo que ya se las indicaron en la primera clase si no pues vuelvo a resaltarla y es el tema del pago de la mensualidad bueno para que porfa se pongan al día con ese tema ya saben que si necesita algún plazo pues simplemente me no hola pues me no Qué l no no ividade pues тоящ Buch�avoir Gracias. 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 hola cristian camilo gonzález ya terminamos la clase listo por favor para que ejecutes la actividad que está en la plataforma es como lo esencial vale